Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más río que no me halló Veo más río que se perdió Una mujer innumbreable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador con Judá Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo Yagán Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir En el momento de los amores Y ahora lloraba por mí Y ahora lloraba por mí Nada lloraba por mí Y ahora lloraba por mí Aplausos El hombre se hizo siempre De todo material Debía señoriales Ovario marginal Toda época fue pieza De un rompecabezas Para subir la cuesta Del gran Reino animal Con una Mano negra Y otra blanca mortal Mortales Ingredientes Armaron al mayor Luz de Terratenientes Y de revolución Destreza De la esgrima Sus censos como un preso Amalia abandonada Por la bala La vergüenza El amor Con un fusilamiento Un viejo muerto Modelaron su adiós Va Cavagando El mayor Con su herida Y mientras más mortal La verdad Pues más debida Va Cavagando Sobre una palma escrita Y a una distancia De cien años Resucita Con su herida Con su herida Con su herida Machete Y sin encadenar Ordena Su corneta El toque de adecuero Y a un siglo de distancia Entona nuestra canción Y con un reciacar Y con un reciacar Canta Canta Espanta Lejos La maldición Va Cavagando El mayor Con su herida Y mientras más mortal Y mientras más mortal El tajo es Más debida Va Cavagando Sobre una palma escrita Y a una distancia De cien años Resucita Un saludo En